El alcalde de Bogotá se encuentra al borde del precipicio, un lugar en el que le ha colocado la Fiscalía General de Colombia, confirmando la decisión del 9 de diciembre que le destituye del cargo y le inhabilita políticamente durante los próximos 15 años. Según el Ministerio Público, Gustavo Petro cometió gravísimas irregularidades cuando decidió implementar a finales de diciembre del 2012 el nuevo modelo de recogida de basuras en la capital colombiana. Un cambio que afectó a empresas privadas en beneficio de una pública y que provocó una crisis que duró tres días. El político de izquierdas y antiguo guerrillero del M19 intentó recusar al fiscal general, el conservador Alejandro Ordóñez. Petro considera que todo el asunto es un proceso político contra él y afirma que la Fiscalía no tiene la competencia para destituir a un funcionario elegido por el pueblo. Desde que empezara la crisis política, miles de seguidores del alcalde han salido a las calles. La última palabra la tiene ahora el presidente José Manuel Santos, que tiene hasta el 2 de febrero para firmar el decreto que ponga fin al mandato de Petro.